CEMEXPO te invita a 3 días de adrenalina pura. Vive de cerca todo el mundo de las motos y deportes de aventura. Ven y disfruta del fénal, karting, rappel, bicicross, patinetas y mucho más. Conoce lo último en deportes de aventuras, vehículos Jeep, pick-ups, test drive, bicicletas, equipamientos, nutrición, calzado y más. No te lo puedes perder en CEMEXPO del 3 al 5 de junio.